Yo suelo guardar debates antiguos, debates nuevos, debates vigentes, porque a veces se repiten. Suelo guardar el esquema de debates que todavía hay distintos sectores de nuestra sociedad. Me parece relevante, porque acá hay una monarquía estética, una monarquía económica, una monarquía cultural, una monarquía racial y una monarquía comunicacional. Y siempre se habla solamente, y muy por tocar de oído algunas cuestiones que ellos planteaban en ciertos ensayos, se habla solamente de la monarquía estética. Pero bueno, en fin. Hay una monarquía jurídica incluso. Y hay una monarquía partidaria, curiosamente. Pero bueno, se debe comprender el doble sentido de algunas expresiones, porque hay que hurgar más para comprender qué es lo que uno está diciendo al respecto de algunas cuestiones. Lo que es 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 lo que, es el presupuesto. Gracias.